Me encuentro con una de las agrupaciones más importantes a nivel mundial. No solamente porque ha marcado un hito dentro de la historia de la música, sino también porque ha generado un ritmo completamente diferente y que ha surgido precisamente de acá, de aquí, de Centroamérica. Señoras y señores, ¿saben quién llegó? ¡Banda Blanca! Bueno, ya hablando en materia de entrevista, pues, díganme, ¿cuántos años tiene Banda Blanca de Honduras? Banda Blanca surge en el año de 1970 en San Pedro Sula, la costa norte de nuestro país. Surge con el nombre de Mente Sana, después con el nombre de Garza Blanca y posteriormente ahora estamos con el nombre de Banda Blanca. Son 37 años que tiene Banda Blanca y esperamos seguir llevándole nuestra música para que todos ustedes la disfruten y la compartan con nosotros. 37 años de música, 37 años de éxitos, 37 años de bregar en la parándula. ¿Cuántos éxitos lleva ya Banda Blanca de Honduras? Son muchos, la verdad que son muchos. Iniciamos con Juanita Morel, Aurora, El Comelón, Sope Caracol, Fiesta, Swing Latino, Banana, en fin, tantos éxitos que nos han dado, pues, la vuelta al mundo completamente. Ha sido tal el éxito de Banda Blanca de Honduras que han recorrido infinidad de países y yo creo que lo importante de todo ello es que la música se ha quedado, ha llegado para quedarse y de eso también merece llamarse clásicos. ¿En qué países ha sonado, está sonando y seguirá sonando Banda Blanca de Honduras? Bueno, en el norte, centro y suramérica nuestra música, pues, sigue sonando y recientemente, pues, estuvimos en Seúl y también parte del Caribe nuestra música todavía está sonando en los países. La vida de los artistas está llena, está plagada de muchísimas experiencias buenas y malas. No solamente se puede correr sobre pétalos de rosas o sobre espinas. En ocasiones, pues, hay anécdotas buenas y malas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? De las buenas recordamos mucho lo de Viña del Mar. Un público fabuloso. El monstruo de ese evento, pues, es algo que te pone nervioso, te emociona, es algo que no vamos a olvidar nunca. Y de las malas, pues, una mala experiencia que llevamos en nuestro país, en San Pedro del Sur, Honduras, cuando nos decoraron hijos predilectos de la ciudad y la gente volcó el escenario y la tarima se fue al piso y nos caímos todos, pero gracias a Dios todos salimos bien. Dentro de la escala piramidal hacia la cúspide se dice que primero viene el éxito, luego viene la fama y por consecuencia lógica la fortuna. A ver, ¿cuántos premios ha obtenido Banda Blanca de Honduras? Bueno, son muchos. Uno de ellos es haber sido nominado cuatro veces como grupo revelación del premio Lo Nuestro. Tenemos también aplauso 91, 92, también tenemos la gaviota de oro y también en Colombia nos dieron el Congo de Oro. Así es que son infinidad de premios y vamos a seguir ganando premios. Cuando una agrupación como Banda Blanca de Honduras llega a consagrarse como institución, el nombre persiste, pero las personas que lo integran van cambiando. ¿Cuál es la nueva imagen de Banda Blanca de Honduras? Hemos hecho cambios, pero siempre hemos mantenido la base, o sea, la parte rítmica y parte armónica, pero sí han habido cambios en las voces y como toda institución que tiene cambios para que esto continúe y el nombre de día persista. Ya hemos hablado de que Banda Blanca de Honduras se inicia en el año de 1970, que su primer nombre fue Mentesanas, que luego se quiso llamar Garzas Blancas y luego quedó como institución, digámoslo así, Banda Blanca de Honduras. Pero después de recorrer países, después de hacer tantos y tantos éxitos, después de bregar por el mundo de la música, ¿cuál es el futuro de Banda Blanca de Honduras? Bueno, seguir dándole siempre lo mejor a nuestro público, así como anteriormente pues hemos venido en proceso, cambios, dándole otras cosas nuevas para el público lindo y también seguir con las grabaciones, buscando el tema ideal y también visitar países que nos falta por recorrer todavía. Muy bien, señoras y señores, esta ha sido una entrevista con esta exitosa y gran agrupación Banda Blanca de Honduras que por supuesto va a quedarse por muchos años dentro de la música a nivel mundial. Señoras y señores, cuando ustedes escuchen este eslogan, cuando ustedes escuchen esta grabación, cuando ustedes estén viéndola, pues recuerden que ellos también son centroamericanos, que ellos también llevan la sangre latina adentro, así es de que cuando ustedes escuchen esto, ¿saben quién llegó? ¡Banda Blanca! Es porque empieza la fiesta. ¡Banda Blanca!